A mí ya a tal altura no me parece casual, pero no me parece casual ya. Pensé que hay una cosa sistemática del Ministerio de Educación de sacarle los lugares de alojamiento a las escuelas. Eso es factible cuando hay lugares de reemplazo resueltos, ¿no? Se supone que el Estado hace una escuela y después los traslada. Es lo que se viene haciendo por lo menos en Santa Fe hace decenas de años, digamos, por lo menos en los últimos 15 años. Se construye una escuela, caso del 12, el Instituto 12. Se hizo el edificio del 12 y después se trasladó. Se hicieron escuelas nuevas y después se trasladaron. Se hicieron hablas nuevas y después los trasladaron a los chicos. Esto de cortar en seco alquileres, dejarlos a la buena de Dios a los chicos, repartidos en lugares, mandándolos a lugares que no están acondicionados, por lo menos acondicionarlos. Yo conozco cómo está el ala sur del Nacional. Es un desastre. A veces entro por una cuestión de melancolía pura porque quiero ver cómo está mi escuela. Les debe pasar a muchos de ustedes. No pasa un año sin que yo entre al Nacional. Sé cómo está el ala sur. Sé las condiciones en las que está el Colegio Nacional. Sé que es de piso de madera, de un viejo y maravilloso parque que está totalmente deteriorado y que da casi a un subsuelo. Lo repararon. A eso lo arreglaron. Es un edificio de más de 100 años. Arreglaron los techos. Arreglaron las ventanas, que son ventanales viejos. Pintaron las... Digo, están en condiciones de alojar a 500 alumnos. En un lugar donde además funcionan dos escuelas, más las nocturnas. La Juana del Pino. La Juana del Pino no sé si es la Juana del... Me parece que... No, la Juana del Pino es la del comercial. No me acuerdo cómo se llama. Victoriano Montes. Se llama la escuela que está en el contraturno del Nacional. Ahora le agregan el Brown. De verdad estamos en condiciones de incorporar 500 alumnos. 500, ¿eh? Más personal. A la ministra parece que sí. Que le gusta... Desalojemos primero y después vemos. Eso hicieron con la 20-90. Primero le iban a trasladar a tres escuelas distintas. Ahora la mandaron a un lugar provisorio. Y ahora van a mandar a una casita que ustedes la vieron otro día. Es un desastre. Requiere una inversión millonaria. Y la echaron del hospital de niños. Con la Echeverría lo mismo. Tenían una esquina ahí en Urquiza y Tucumán. Sí, Urquiza y Tucumán. Bueno, la desalojamos. Después vemos. Lo mandamos a dos o tres escuelas. No me acuerdo el nombre del pueblo. Perdónenme los habitantes del pueblo que nos contaron la historia de su escuela. Mira, me acuerdo que hablábamos con el director. El edificio le pertenece a un grupo... En Lanteri. En Lanteri, perdón, Lanteri. En Lanteri que el edificio era propiedad del grupo de cooperativa y el gobierno no le quiere pagar. 30.000 pesos por mes. 40.000 pesos por mes. La verdad es que no puedo creer la política de este gobierno en educación. Yo repito, me parece que es la demostración palmaria de que a Cantero, en tanto funcionaria formada en la educación privada y además en la educación privada y católica, en la educación, digamos, privada ultramontana, le interesa a tres carajos la educación pública. Le interesa a tres carajos las condiciones de laburo de los docentes, de los asistentes escolares y menos de los alumnos. Menos. Ya sea en Lanteri, en alguna ciudad del sur, en Santa Fe. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Y ahí es donde uno exige la reacción de Anza Fe. Pero Anza Fe no está. Anza Fe no está. Anza Fe está para ser... Ahora está la vía Leso pidiendo la suspensión de las clases presenciales provisoriamente porque ella necesita cumplir con Alberto. Es su única preocupación, cumplir con Alberto. Pero no dicen ni mu de lo que está pasando con las escuelas de Santa Fe, con la Echeverría, con la 2090, con la Delanteri, ahora con la Brown. La verdad que es un nivel de abandono general y un nivel de desprotección general porque por lo menos uno en algo... Digo, si esto pasaba con el gobierno de Lipschitz o con el gobierno de Bonfatti o con el gobierno de Wiener, Anza Fe te cortaba la ciudad. Te cortaba la ciudad. Te hacía un paro por tiempo determinado y te impedía un desalojo. Ahora no, se van las escuelas. Se van. Y bueno, veamos. Mientras tanto, viste, los delegados van ganando cargos en el Estado, en tal ministerio, le ponen tal cargo, tal otro. Lo vimos el otro día. Lo que estaba pasando en el Ministerio de Salud. Con la llegada de la ex empleada que volvió después de 14 años, delegado de UPCN ya te iba acomodándose. Con Anza Fe pasa lo mismo en el Ministerio de Educación. ¿Y quién protege a los docentes? ¿Y quién protege a los alumnos? ¿Y quién protege a los trabajadores, a los asistentes escolares? ¿Y a los alumnos? ¿Y a los alumnos quién los protege? No protegen a los chicos de la escuela especial. Imagínate lo van a hacer con el Instituto Terciario. ¿Dónde van las chicas a esperar el colectivo ahora? ¿Se quedan dónde? Las que tienen turno en la noche. La verdad que es el desamparo. El desamparo. Y la verdad, tengo que decirlo, Rodrigo Alonso y Sonia Leso, que son las caras. Ustedes son cómplices de esto. Son cómplices. Anza Fe es cómplice. Capital, provincia, son cómplices. Porque no dicen una palabra. También son cómplices UPCN y AT que tienen asistentes escolares mandando comunicados y tampoco dicen una palabra. Tampoco dicen una palabra. No les importa. Lo importante es asegurar la rosca con el gobierno, los carguitos y los beneficios que te otorga ser socio. Eso han hecho. Eso son. Y así van a ser recordados. Así van a ser recordados. No tengo dudas.